En medio de su gira por México, la trapera argentina fue consultada sobre el anillo de compromiso que le habría regalado Nodal, pero ella puso en duda esa información. Kazú fue consultada sobre si su romance con Cristian Nodal la ayudó a alcanzar la fama y ella respondió de forma tajante, hace mucho tiempo vinimos a México y siempre es el mismo cariño. Luego la cantante se sacó fotos con sus fans, firmó autógrafos y recibió regalos de ellos mismos. Una reportera le pidió a Kazú que enseñara ante las cámaras el anillo que le regaló Cristian Nodal y del que se viene hablando hace ya varias semanas, debido a que se habrían comprometido. Pero la cantante puso en duda esa información y dijo, ¿el anillo que me regaló? Esto encendió de inmediato las alarmas de los fans quienes comenzaron a comentar en redes sociales que no hay compromiso alguno, ni boda cercana entre Kazú y Nodal durante la misma conversación. La trapera argentina comentó que lo más difícil de su relación con Cristian Nodal es aguantar a la prensa por este tipo de rumores, por ejemplo. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Kazú y Nodal lleguen al altar? Soy David González para Estudio 21 y nos vemos en las redes.